Reseña SEAT, Toledo 2015 El día de hoy les traigo a ustedes la reseña de un auto que me pareció muy bueno, por su nivel de equipamiento versus su costo, debo de comentarles, que todos mis comentarios están basados, en la información que recibí en la agencia, también de información obtenida de internet, experiencia propia en el vehículo y referencia de otros usuarios del mismo, empezaré por describir su exterior. En lo muy personal, la línea del carro se me hace muy formal, y poco evocadora, sus líneas son muy parecidas a los autos de Volkswagen, por supuesto, SEAT forma parte de este grupo, pero en particular los costados son muy similares a los del nuevo Jetta, la cajuela se asemeja a un A3 Serán, en la parte frontal si es totalmente un SEAT, con su parrilla pequeña y su insignia de la S al centro, sus faros en forma de moño, y la toma de aire un poco mayor en la parte inferior de la defensa, es la cara de toda la familia SEAT. Me gustaría hacerle hincapié que su cajuela es fabulosa por la forma de apertura que posee, ya que se abre igual que la de un hatchback, es decir es una quinta puerta, los rines, son de 16 pulgadas, y montan unas llantas marca Ecopia o unas Sport Max de 215, 45, que son de muy buen tamaño y dan gran estabilidad en curvas. En el interior se percibe de excelente manera, ya que los materiales están logrados con gran calidad, los colores son sobrios y elegantes, tiene opción que la tapicería sea piel o tela, en ambos casos se ve una gran calidad. En el equipamiento interno, el Toledo cuenta con un volante multifunción, ajustable en altura y profundidad, monta los controles de audio y computadora de viaje al volante, posee un control de crucero, una excelente función para los viajes medianos a largos. El sistema de infoentretenimiento es muy completo, con muchas opciones e información en tiempo real, también monta un estéreo SEAT, el cual tiene un muy buen nivel de audio y fidelidad, con entrada USB grande y ya de 3.5 para cualquier dispositivo. Motorización Esta parte es la mejor del auto, ya que tiene muchas variantes, lo cual hace que este auto sea adecuado a tu bolsillo, pero la motorización que se lleva las palmas es, el motor TSI de 122 caballos, y transmisión DSG de 7 velocidades. Este motor es de última generación, de los denominados DAUSA y SIN, mismos que tienen la cualidad de tener un turbo, lo cual hace que sea un motor bastante jovial y divertido de manejar. Cabe mencionar que este motor en especial ha sido montado en autos Audi, por lo cual garantiza una gran calidad. Este motor tiene unos consumos muy bajos, ya que el fabricante asegura que entrega 19.6 kilómetros por litro, aunque en realidad entrega entre 14 y 15 en ciudad, en carretera logra hasta los 20 kilómetros por litro. Cifras muy buenas, teniendo en cuenta que es un auto superior a los 1400 kilos, en el manejo es bastante bueno, en el interior es muy tranquilo si no lo exiges, pero si te quieres divertir, puedes poner la palanca en modo secuencial y el auto hará los cambios más largos por lo cual te permitirá tener una excelente respuesta del motor. Los consumos de combustible se verán afectados pero es una excelente experiencia, su dirección es muy precisa, es una delicia en curvas difíciles, se logra una excelente respuesta del auto, el Toledo, tiene una velocidad máxima de 206 kilómetros por hora. En mi opinión, es un auto muy bueno, si quieres un Audi, pero tu presupuesto es de un Volkswagen, esta es la opción, muy cómodo para la familia o para ti y tus amigos, es un carro no llamativo por lo que te permitirá ir con confianza a todos lados. Excelente respuesta de motor, excelente consumo, excelente manejo, excelente espacio en cajuela y habitáculo. Conclusión, muy buen auto, mi calificación es 8.5.